En el edificio PROP han depositado hoy las 25.000 firmas recogidas por toda la comarca de la Vega Baja, la plataforma Vega Baja Salud, firmas que pretenden que el hospital comarcal preste una buena atención sanitaria a todos los usuarios y por tanto se solucionen sus deficiencias y se amplíen sus servicios. Además de estas 25.000 firmas, esta plataforma vecinal ha hecho llegar a los responsables políticos de la Comunidad Valenciana una serie de reivindicaciones, entre las que se encuentra la apertura de quirófanos mañana y tarde durante el próximo año 2009, evitando con ello el desvío de pacientes a otros hospitales. El escrito va dirigido al señor Camps, pero al mismo tiempo va otro al señor Camps, le mandamos con las firmas. Al conseller, don Manuel Cervera, a la alcaldesa de Orihuela como presidenta del Consejo de Salud y al Consejo de Salud también que va dirigido al hospital. Es decir, que todos van a saber y después la medida posterior será mandarles a todos los alcaldes de la comarca de nuevo porque no se mueven, o sea, no dan señales de vida y a ver si les convocamos y podemos hablar con todos ellos de qué forma podemos hacer que nuestro hospital funcione. Gracias. 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 Gracias.